La banca es uno de los sectores más regulados y eso implica también que es uno de los más avanzados en ciberseguridad y que las empresas que les prestan servicios tienen que ser muy expertas en lo suyo. De todo ello vamos a hablar con Jesús Rodríguez, CEO de Realsec, una empresa que se fundó en 2001 con el objeto de desarrollar sistemas y soluciones para cifrado y firma digital basadas en hardware criptográfico. Muchas gracias por estar con nosotros Jesús. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Jesús, ¿cómo se ha visto desde Realsec la transformación digital de los entornos financieros y cómo habéis podido ayudar a estas empresas? Supongo que te refieres en este lazo que hemos tenido y que estamos viviendo de la pandemia, ¿no es así? Sí, sí. Bien. Bueno, el proceso de transformación digital en el ámbito financiero ya estaba ya en marcha, es decir, la banca ya estaba ya trabajando en determinados procesos de transformación digital. Otra cosa es que la llegada de la pandemia, lo que ha hecho ha sido, como ha ocurrido en otro tipo de sectores, ha sido precipitar el proceso de transformación digital. En este contexto, como todos sabemos, tenemos oficinas que se han cerrado temporalmente, caída del uso del efectivo y, en contraposición, lo que ha ocurrido es que otros canales del ámbito financiero, como es banca electrónica, banca móvil, se han disparado. En esta situación o en este contexto, pues automáticamente, al subir la actividad o usabilidad tanto de la banca móvil como la banca electrónica, pues se han incrementado el número de ciberataques y de riesgos de fraude. Esto, bueno, pues ha hecho que la banca haya tenido que incrementar, bueno, pues las medidas de seguridad para mitigar los posibles riesgos de fraude. Esto en Realsec, evidentemente, que comercializamos, desarrollamos y comercializamos sistemas de cifrado para proteger transacciones, pero también para otros procesos de negocio, pues el año pasado se han disparado. Pero esto no es privativo de España. Esto ha ocurrido en España y ha ocurrido prácticamente, bueno, pues en todos los mercados en los que trabaja Realsec. Muy bien. Jesús, ¿qué elementos de seguridad específicos tiene a su disposición la banca, los entornos financieros para protegerse de los ciberdelincuentes? Bueno, la banca siempre ha cuidado mucho el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Porque es un factor de confianza, lógicamente, o yo diría que el mayor factor de confianza. Entonces, la banca hace sus análisis de riesgos, define políticas, procedimientos, implanta medidas de seguridad, de forma histórica. Con independencia de esto, bueno, pues en cuanto a medidas de seguridad, pues para mitigar, tiene soluciones implantadas para mitigar el phishing, el malware, que es como otra pandemia más, los ataques de denegación de servicio, el control de los accesos, infinidad de soluciones más, ¿no? Dentro de lo que nosotros denominamos medidas de prevención de seguridad. Aparte de esto, la banca, en la parte de sistemas de medios de pago, utiliza lo que se llama criptografía bancaria, que es lo que hace Realsec. Desarrollamos criptografía y una parte de esa criptografía está orientada, pues al tratamiento, es seguro, pues de lo que son las transacciones electrónicas que hace la banca, la protección de la información y de los datos mediante el cifrado. Y bueno, pues nuestra aportación está prácticamente, la podríamos focalizar en un porcentaje alto en ese ámbito. Hemos visto también cómo en este contexto se ha precipitado también la usabilidad de las soluciones de blockchain, ¿no? Ya no solamente para lo que sería en sí el uso de la tecnología de cadena de bloques para la gestión de criptoactivos, ¿no? sino también para otros procesos de negocio, ¿no? Que están empezando a calar, como es la compensación electrónica o como son pagos transfronterizos. Y nosotros pensamos que esta tecnología evolucionará. Porque tenemos que considerar esta tecnología ya no solamente por sus características de eficiencia, trazabilidad, sino por una parte muy importante que conlleva en sí misma, que es la parte de seguridad. Los bloques se pueden cifrar y además podemos utilizar dentro de lo que es la tecnología de blockchain, lo que se llaman contratos inteligentes o smart contracts. Entonces, el año pasado entró en vigor la PSD2. ¿Crees que está convenientemente implantada en bancos, plataformas de pago, etcétera? Porque además ya se está empezando a hablar de PSD3. No sé si vamos demasiado rápido en el mercado. Bueno, pues aquí, así, así. A ver, no podemos decir que la banca, si yo me refiero a la española, me voy a centrar en la banca española, aunque esto podría ser extrapolable a otros bancos europeos. Aquí, el caso de la normativa europea, el PSD2, estaba previsto que hubiera entrado en vigor ya hace ya bastante tiempo. Y se hizo una prórroga para que entrara en vigor a primeros de este año. La banca, mientras tanto, ha estado trabajando, bueno, pues en todo lo que es el desarrollo de APIs para poner, para permitir el acceso a nuevos actores dentro del ámbito financiero, como son las Fintech o otras figuras del mundo Open Banking. Y esta era una parte muy importante. La otra parte es la parte que tiene que ver con la autenticación de doble o de triple factor a la que obliga la normativa PSD2. Se trata de proteger la identidad, bueno, de proteger tanto al banco como a la entidad, pero sobre todo proteger la identidad del usuario de banca. En este sentido, no podemos decir que ningún banco español esté cumpliendo con la normativa en sí. Lo que sí que podemos decir es que no todas las entidades financieras están utilizando soluciones de tokenización para cumplir con la normativa europea PSD2. ¿Por qué lo están supliendo? Pues lo están supliendo por esos SMS que cada vez que vamos a hacer cualquier tipo de operación con cualquier entidad financiera, bueno, no con todas, otras utilizan token, pero muchas de ellas están utilizando mensajes SMS que son los que recibimos a nuestro teléfono móvil o a nuestro ordenador por correo electrónico y que consiste en una clave que lo que hacemos es utilizar esa clave para demostrar que nosotros somos realmente quienes decimos ser y que no se va a producir ninguna suplantación de la identidad. Y esa es la situación que tenemos. Yo, la banca está ahora mismo viendo una situación revuelta y podemos decir que está en fase de adaptación. Esto supone una inversión y también está el factor tiempo. Me ha dado suficiente tiempo. La pandemia ha condicionado también la implantación de determinadas soluciones, ¿no? El no poder acceder a los data centers por las medidas restrictivas. Todo esto ha sido un condicionante a la hora de poner en marcha determinadas soluciones. Espero haber respondido. Sí, por supuesto. Y ya por último, Jesús, pues la pandemia, has comentado ya algo al principio, ¿no? La pandemia ha sido clave para la proliferación, perdón, y usos de los pagos y monedas digitales. ¿Crees que esta tendencia ya irá a un aumento en los próximos años, que ya vamos camino de ir abandonando el efectivo? Pues vamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí, esto va ligado al blockchain, ¿no? La banca, en este momento, lo decía antes, está en un momento de, no voy a decir de reconversión, pero sí de adaptación a un nuevo escenario. Por una parte, tenemos la gestión del crédito, tanto en la parte de la demanda, que requiere mayor flexibilidad, como en la parte de morosidad. La crisis económica que está generando la pandemia está afectando y está incrementando el número de, bueno, pues de impagados, ¿no? Por una parte. Por otra parte, tenemos la parte que tiene que ver básicamente con la rentabilidad o los ingresos, ¿no? En el caso de España, como ocurre con el resto de los bancos europeos, los tipos de interés son muy bajos, ¿no? Y esta situación, bueno, pues requiere que la banca adopte una serie de medidas o de estrategias para no perder competitividad y no perder rentabilidad. Esto es muy importante mencionarlo porque si no, no podemos entender o no podéis entender o no podríamos entender la respuesta que voy a dar ahora mismo en cuanto a la pregunta que me acabas de formular. Esta situación que acabo de describir requiere que la banca piense en adoptar soluciones financieras que sean mucho más innovadoras y que les permita dar cobertura a procesos de negocio que son complejos y costosos. En este escenario, en esta situación, aparece lo que llamamos las finanzas descentralizadas, ¿no? Que están vinculadas a todo lo que tiene que ver el mundo del blockchain y de las criptomonedas. Y en este contexto también aparece la situación regulatoria que tenemos ahora, tanto de las criptomonedas como la usabilidad del blockchain dentro del ámbito financiero para el uso de las criptomonedas. Los bancos llevan ya trabajando hace tiempo en la gestión de activos en las propias criptomonedas, ¿de acuerdo? Además, se están recomendando, las recomendaciones les sirven para bastante poco, que, bueno, que cuidado con el uso de las criptomonedas. Pero lo que sí que está claro es que la criptoeconomía está aquí y que tenemos que conseguir que conviva el dinero fiduciario con las criptomonedas. ¿Cuál sería el ideal? Pues el ideal sería que estas criptomonedas sean criptomonedas estatales y que estuvieran sujetas a una regulación. Porque ahora mismo estamos viviendo constantemente que se están cambiando activos financieros y se están cambiando dinero fiduciario, lo que entendemos por el dinero en efectivo, se están cambiando ahora mismo por criptodivisas. El último ejemplo lo tenemos ahora mismo con el debut o la salida a bolsa de Coinbase, ¿no? Que además salió a 250 dólares y dentro del mismo día llegó a 380 dólares. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿las criptomonedas han venido para quedarse? Yo, o pensamos que pueden llegar a una situación de caos, yo creo que aquí caótico no hay nada. Esto no va a generar el caos. Lo que sí que necesitamos es, y ha venido y hará que las criptomonedas vengan para quedarse, es la regulación. Necesitamos ahora mismo un euro regulado en lo que está trabajando el Banco Central Europeo, como ya tenemos ya un yuan por parte del Banco Central de China, y yo creo que esto es lo que se va a producir en estos próximos años. Y la usabilidad del blockchain en otros procesos de negocio como consecuencia de lo que comentaba antes. Muy bien, pues muy interesante la verdad. Muchísimas gracias Jesús. No, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.